A un arco de los más fuertes A su cuerpo lo infestaron Por tener tanto dinero Las mujeres lo buscaban No supo quién le hizo el daño Del que ya no se salvaba Anduvo por todo el mundo Buscando quien lo curara Doctores reconocidos Que les pagó mucha lana Pero al final le decían Que no podían hacer nada Mando fundir el remedio El único que quedaba Le hicieron seis balas de oro Y al guardaespalda ordenaba Quiero que aquí en la cabeza Me descargues esta arma Un saludo a Copa Isaac Arzate y familia De tus amigos Sonora Norte ¡Claro que sí! El dinero Me perdió Me lanzó Por un abismo Ahora que ya no hay remedio Pobre quisiera haber sido Le pido perdón a Dios A mi esposa Y a mis hijos Aquella Que me hizo el daño No la culpa No la culpa Es mi destino Tal vez fue por ser tan malo Ya recibí mi castigo Decida nadie se escapa Aunque tú seas el más rico Mando fundir el remedio Mando fundir el remedio El único que quedaba Descargando su pistola El guarura disparaba Y aquellas seis balas de oro Con su vida Terminaban Un saludo a Dios Y que la culpa